Mis cargas se van Una opción que me hace cantar Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mi mano Gracias por atenderme Bueno, buenos días, tío Néstor ¿Qué tal amaneció? Pues bien, gracias Gracias, adiós Diosito ya nos regaló otro nuevo día más Y contento y bendecido Sí, así es Muy bien, don Néstor Pues aquí nuevamente visitándolo Aquí juntamente con los muchachos Háganse un pañal ¿Está bien? Así es, don Néstor, aquí andamos al pie el cañón Ya, gracias a Dios, mire usted Como ya ha dicho, no me había abandonado Es cierto Aquí andamos todavía, gracias a Dios Al pendiente de usted, mujer Así es Me llega Bueno, ¿qué dices? ¿Si nos regala permiso, don Néstor? Está bueno, padre ¿Qué tal amaneció? ¿Qué tal amaneció? ¿Tú sabes el alabanza? El alabanza dice El coro es Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad Y es el coro yo le digo a los hermanos Ahora todos juntos con la voz unida No habrá necesidad Les doy un pedacito nomás Y todos se quedan cantando el coro Ni la luna al resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Y ahí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús El Rey del Cielo De gloria me lo sé yo Si pero los de la asamblea si dicen Yo supo la alabanza corta Pero es un mensaje Para todos Adelante Néstor Lo escuchamos nosotros y todos los televidentes Que no están viendo ya para las cámaras Este Háganse para allá Ah puede puede Siéntese ahí mire porque no lo agarro la cámara Claro que supongo que no Permisito Don Néstor Don Permisito dijo manchista Un tal de que era padre Ya nos sentimos casi sus hijos Bueno entonces ¿Cuál es la alabanza Don Néstor? Yo me sé La alabanza se titula De los Los habla A hombres A hombres primero Y a las mujeres Ah también Sí No es para exhortar Ajá no Para animar Es palabra de Dios Que nos está exhortando A todos Sí 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 Dicen este Ya no me va a salir la voz No pues pero la letra Nada más Tampoco eso lo voy diciendo Es cierto Ajá Bueno ahí se la alabanza Subtitulo dice No ves a ciegas Camina Sin rumbo Sin dirección Va buscando los placeres El mundo De perdición No sabré Que va con rumbo Hacia la condenación Donde no hay esperanza Para este mundo Falaba Que triste Es que lamentable Será para el hombre infiel Que no quiso arrepentirse De toda esta suma Ahora repite lo mismo Ah repite lo mismo Sí hay muchos Para que Para que se amplle Ay 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 Alabanza Ay 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 Sí pues es cierto Sí Hay muchas alabanzas Que tienen Muchas letras muy bonitas Para usted Por lo menos El fin del mundo Si hace Ah sí Cuando dice el coro Querido amigo Cristo te llama Ya no hagas duro Tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Todos son cantos Que tienen las letras Bien bonitas Siempre Este alabanza Es un mensaje A través del alabanza De un canto De un coro Digamos que ahorita Nos habla A nosotros A nosotros O a muchos jóvenes Que andan Digamos pues Nosotros Digamos No somos fieles Es cierto Pero no andamos Como los demás jóvenes Es cierto Están perdidos Es que dice la Biblia Que aquí en esta tierra No hay ni un perfecto No ¿Te acuerdas de un discípulo Que le dijo Maestro bueno Maestro bueno Le dijo un discípulo A Jesús Y Jesús le dice ¿Por qué me llama bueno? Dijo Si aquí en esta tierra No hay ni un bueno El único bueno Se llama Dios Le dijo él Entonces Ni el Dios Señor Jesús Se sentía bueno Estando en esta tierra Pero él le dijo Ninguno hay bueno Aquí solamente Mi Dios Que está en el cielo Es bueno No quiso No venía a ensalzarse No quiso humillarse Si él Ajá Él no venía a ensalzarse Es cierto Por eso mucha gente No lo quería Los judíos Porque decían Que como Como es el que te dice Que sos Dios Si fuiste nacido Por José y María Le decían ellos Para usted Sin duda Voy a agregar Unas palabras más Antes que naciera él Ajá Ya el ángel de Jehová Ya había hablado Con María Ya es cierto Porque era la virgen Es cierto Única La virgen única Es cierto Le dijo que Que iba a tener un hijo Y ella dudó ¿Cómo? Si no No ha hecho uso De hombre Es cierto La virgen María Novia Si dice Que vivía con José Su esposo Yo así entiendo Yo que dice San Mateo Que tenía Ya se iban A cazar Es cierto Ya se iban Porque estando Desposada Dice Junto con su esposo Vamos Entonces No temas Ajá Porque El que van a hacer Es engendrado Por el Espíritu Santo No va a hacer Ni carne Ni hueso Es cierto Y le pondrá Por nombre Emanuel Dice Emanuel Quiere decir Dios con nosotros Es cierto Emanuel Quiere decir Dios con nosotros Y salvará Su pueblo Y bonito Habla Eso lo habla En el libro De San Mateo De los primeros Versículos Es que Jesús Venía solo Para el pueblo De Israel Es cierto Solo para Ahí el pueblo Porque era el pueblo De Dios Pero Encontró Gracias En una mujer Dijo él No he encontrado Fe En Israel Como la fe Que tiene la mujer Es cierto Ajá Entonces Jehová Dios Le habló Dice la escritura Que le diera Oportunidad A los gentiles Porque nosotros Nos nombraban Gentiles Es cierto Nosotros 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 Nuestros Gentiles Entonces Nos dio Potestad Ser Hijos De él También Del Dios Altísimo Ajá Es cierto Pues Para contar Mucho No No Descanse Bien Dijo Bien Dice Jesús Si Si Se había Anotado Todo Lo que Él Hice En esa Tierra No Alcanzaría Los Libros De aquí De la Tierra Para Decir Todo Lo Que hizo Él Él Nomás Escribieron Solo Algunas Que Que Pasó Mañuelos Bueno Tal Nosotros No Nosotros Somos Rebeldes Si Rebeldes Si Pero Si Mire Pues Así Habían También Disculpulos Pero Entonces Jesús Vio Como Él Se vino A hacer Carne Se convirtió En Carne Y Hueso Es Cierto Entonces Él Vio Cómo Es Vivir Aquí En La Tierra Si Es Cierto Cuando Él Estaba Por Marín En La Cruz Dijo Él Se Arrepintió Todavía Él Porque Él Sentía Dolor Sentía Todo Si Sentía Él Sudaba Comía Dijo Esas Palabras Padre Porque Me has Desamparado Es Cierto Bueno Al momento Sin duda Dios Le dio Fuerza Ya No Sintió Dolor Es Cierto Entonces Le di Todo Lo 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 Azotaban Y Todo Ya Para Marín Le dijo Padre Perdónalos Porque No Sabe Lo Que Hacen Es Cierto Perdónalos Porque No Sabe Lo Que Hacen Alcanzamos El Perdón Es Es Cierto Pero Si nos Ponemos Hablamos De Escritura No Nos Alcanza Todo El Día Ahora Muchas Personas A mi Papa Lucía Ajá Que El Día De Abril O Marzo Aquel Le llaman Semana Santa Es Cierto Semana Santa Le llaman Pero Eso No Se Llamas Semana Santa No Es Cierto Entonces Cuando Jesús Nació Le Nombran Nochebuena Es Cierto También Todas Las Noches Son Buenas Eso Todas Las Noches Son Buenas Ha Pasado Una Noche Mala Solamente Que Tenga Algún Una Cosa En El Cuerpo Si Es Cierto Si Pasa Una Noche Mala Uno Si Bueno Para Hablar De Las Cosas De Dios Hay Mucho Que Hablar Hay Mucho Que Contradecir Entonces Creo Yo Que Tal vez Por ahí La Dejamos No Pero Pero Hay Mucha Gente Que Si Le Gusta Igual A Nosotros Nos Gusta Todo Lo Que Es Este